para ganar supremacía sobre usted. Dígale a su vecino, no puede traer a Jesús a la escena. No puedes traer a Jesús a la escena sin la palabra, viviendo en usted, penetrando en su sangre, para ganar supremacía sobre usted. Es la palabra que nos ha enseñado el valor del nombre de Jesús, la autoridad del nombre de Jesús, nuestro derecho legal para usar el nombre de Jesús. Es la palabra que nos ha enseñado para traer a Jesús a la escena. La palabra debe vivir en usted y penetrar en su sangre para ganar supremacía sobre usted. Porque es la palabra viva que nos ha enseñado el valor del nombre, la autoridad del nombre, nuestro derecho legal para usar el nombre Jesús. Es la palabra lo que nos ha enseñado. La palabra que vive en nosotros penetra en nuestra sangre para ganar supremacía sobre nosotros. La palabra toma lugar del Cristo invisible. La meditación en la palabra es una visita con Él. La palabra se convierte en parte de uno por meditación. Se convierte en parte de usted por meditación. Para traer a Jesús a la escena, la palabra viva debe vivir en usted, crecer en usted y penetrar en su sangre para ganar supremacía sobre usted. Cualquiera puede decir, sana. Cualquiera puede decir, se liberado. Cualquiera puede decir en el nombre de Jesús. Pero no cualquiera puede traer a Jesús a la escena instantáneamente. La mente es renovada al estudiar la palabra y al actuar en ella. Es la palabra que nos ha enseñado el valor del nombre de Jesús. La autoridad en el nombre de Jesús. Nuestro derecho legal para usar el nombre de Jesús. La palabra es la que nos ha enseñado. Uno puede estudiarla por años, pero si no la actúa, no la vive, no es un hacedor, la mente no es renovada. Un espíritu habló en Génesis 1, verso 14 al 19. La palabra de Dios es espíritu. Crea cosas materiales. Probando que el espíritu es más grande que lo material. La mente solo puede ser renovada al estudiar la palabra de Dios y actuar en ella. Al estudiar la palabra y actuar en ella. Estudiarla solamente no puede traer a Jesús a la escena. Finalmente, esta palabra fue manifestada en la carne como la palabra hablada a través de los labios de Jesús. como la palabra hablada a través de los labios de los apóstoles. Y finalmente, fue puesta en papel en el lenguaje del hombre para que así podamos tener un registro permanente de esta palabra viva. Gracias. Veamos el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 3, verso 10. y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Recuerde el título de nuestro mensaje. Somos convertidos por la palabra. Ahora, ¿qué es lo que el libro de Colosenses 3, verso 10 dice? Que la mente es renovada al estudiar la palabra y al actuar en ella. La mente es renovada al estudiar la palabra y al actuar en ella. Uno puede estudiar la Biblia por años. uno puede estudiar la por años si no la actúa no la vive no es un hacedor la mente no es renovada. Usted puede estudiar la palabra para traer a Jesús a la escena. Usted debe de ser un hacedor y ser un hacedor de la palabra. Usted debe de actuar en ella. La palabra debe vivir en usted y crecer día a día para ganar supremacía sobre usted. Cada vez que usted dice ministros de Dios confiesan sí. Uno puede estudiar la palabra pero traer a Jesús a la escena. La palabra debe vivir en usted. Penetrar en su sangre. Crecer para ganar supremacía sobre usted. Cuando echa un vistazo a Génesis 1 y toma su lectura desde 14 hasta 19 un espíritu habló en Génesis capítulo 1 verso 14 al 19 La palabra de Dios es espíritu crea cosas materiales probando que el espíritu es más grande que lo material. en Juan Juan 1 14 la palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Tenemos la palabra hablada a través de los labios de Jesús. tenemos la palabra hablada a través de los labios de los apóstoles. Finalmente esta palabra fue manifestada en la carne como la palabra hablada a través de los labios de Jesús. como la palabra hablada a través de los labios de los apóstoles. Y finalmente fue puesta en papel en el lenguaje del hombre para que así podamos tener un registro permanente de esta palabra viva. gracias. Eso es por lo que estoy diciendo. La palabra no está en el libro. Este es un registro de los apóstoles del precio y su premio que pagaron. Aquí está el registro. la palabra no está en la página escrita. Este es un registro. Es la palabra en los labios del creyente lo que cuenta. Uno puede estudiar la palabra para traer a Jesús a la escena. la palabra debe vivir en usted. Penetrar en su sangre. Crecer para ganar supremacía sobre usted. Si no, estudiar la palabra no puede traer a Jesús a la escena. La mente solo puede ser renovada al estudiar la palabra de Dios y al actuar en ella. Al estudiar la palabra y actuar sobre ella. Estudiarla solamente no puede traer a Jesús a la escena. que se haga la luz. La luz solo puede venir cuando actuamos en la palabra. Cuando la palabra vive en nosotros, penetra nuestra sangre, crece para ganar supremacía sobre nosotros. Sana. La sanación solo puede suceder si la palabra vive en usted. Penetra en su sangre. Crece para ganar supremacía sobre usted. Gracias. Levantémonos. Hechos 19, verso 20, y Colosenses 3, verso 10, y el libro de Santiago 1, verso 22. Santiago nos dio el secreto en Santiago 1, 22. Santiago dijo, muchos de nosotros nos estamos engañando ya que no estamos actuando, no estamos viviendo y no estamos haciendo la palabra. Solamente la estudiamos. En Santiago 1, 22, como está escrito aquí, se está dirigiendo a nosotros los cristianos que nos estamos engañando. Muchos de nosotros nos estamos engañando porque no estamos actuando, no estamos viviendo y no estamos haciendo la palabra. Estudiamos la palabra para predicarla. Estudiamos la palabra para enseñarla, pero debemos estudiarla para vivirla y actuarla. Entonces, podemos traer a Jesús a la escena. Dile a tu vecino, debemos estudiar la palabra y actuarla. Entonces, podemos traer a Jesús a la escena. Sí, sin actuarla, vivirla, no podemos traer a Jesús a la escena. Padre, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!